Hola a todos chicos, como podéis ver, estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Llevo sin subir este juego al canal, yo creo que muchísimo tiempo, es más, no fue un juego que subiese al canal de forma Gmás Gratis Desde Kondai Gmás Gratis Llevo sin jugar este juego aproximadamente, al igual llevo sin jugar 6 meses, 6 meses tranquilamente llevo sin jugar este juego Han metido mil cosas nuevas, así que yo ahora mismo es como si estuviese jugando por primera vez otra vez, nunca mejor dicho Entonces hay muchísimas cosas nuevas, como veis, me quedé en las 3029 copas, como veis no tengo clan ni nada Porque el juego lo tengo super, fijaros, no tengo ya nada aquí de registro de actividad Pero ya os digo, llevaréis en jugar, pues, 4, 5, 6 meses, no sé decir exactamente Y bueno, vamos a ver Vamos a comprar un mago, no Vale Pues no me acuerdo muy bien del mazo que utilizaba Vale, sí Ahora que Fijaros, tenemos aquí todo Madre Que recuerdos de Clash Royale, de esos tiempazos de jugar con tus colegas Bueno, pues aquí tenemos un poquito de todo Así que vamos a darle, vamos a batalla normal Y a ver que nos depara el destino Porque madre mía, estoy en 3000 copas, llevo sin jugar 6 meses Y no tengo ni idea Vale, nos toca contra un chino, japonés, cosa mala chicos Ya os digo, es que llevo sin jugar y no... No me acuerdo muy bien de cómo iba Vale, eso lo he lanzado mal Madre mía No Oh, ya no aguanta Madre mía Qué emoción Vamos El caballero ese no va a llegar Perfecto Vamos, qué jugadón Oh my god Vale, vale Ha estado bien, ha estado bien Vale, ahora se pongo Torre Infernal La verdad es que le voy a... A molestar bastante Sí, mira, 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 mira Madre mía, si es que soy todo un pro jugando al Clash Royale Ya ni me acordaba Vale No nos vamos a emocionar porque es un... Un chino y los chinos juegan muy bien Un... Lo he lanzado el gigante por aquí otra vez A ver qué... Qué hace Vamos a ir con calma chicos Ya os digo, es que llego sin jugar a este juego porque dejé de jugar La verdad es que dejé de jugar a todos los juegos un poco en general Por... Pues no sé Cosas de la vida Que al fin y al cabo vas dejando unas cosas por otras Madre mía que mal lanzado eso Pues no sé, vas dejando unas cosas Luego dejas otras Y al fin y al cabo pues... Terminas por no hacer gran cosa Bueno, vamos a dejar que... Ahí, perfecto Pues acabé por dejar de jugar a Clash Royale Al LOL por ejemplo Por eso habéis visto que no hay LOL en el canal Y otros juegos Y el canal pues ha estado un poquillo inactivo Pero ahora le quiero dar caña al canal Y aprovechar que estamos cerca de navidades Para darle ese boom al canal Y subir varios vídeos Ah, fijaros Eso es una tropa nueva ¿Qué es eso? Tenía como unos martillos y todo LOL Vale, pues le hemos hecho la torre Ahora voy a estar un minuto defendiendo así De chill Mira, si le lanzo esto ¡Hola! Cacho rayo que me ha lanzado, loco ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que tropa más tocha, ¿no? Dios, matadle ya Se da algo Perfecto Ya está Ya está, ya está, ya está Vale, 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 vale Dios, vamos Haz algo El trunk El trunk Ah, ya está Esto está ganado, chicos Vale, llevo sin jugar Seis meses y gano la partida Yeah Le podíamos incluso hacer Buah, si nos dejase más tiempo Se la liábamos Perfecto, pues hemos ganado Al Moodlight Bueno, eso es un hombre de clan Pero bueno Oh Juego con calidad común ¿Y eso? Bueno, cosillas nuevas que me han ido metiendo Cofre de coronas Ya es cuando ahora me toca una legendaria Hola, desbloqueada Carta de barril Ole ¿Y las misiones? Ah, que puedo recoger premios y todo Qué guapo, ¿no? Ah, pues está guapo Vale, pues Bueno, yo que sé Esto lo voy a dejar así Aunque luego no me vaya a conectar más Así que bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo Dejarle un buen like Para que vuelva a jugar Clash Royale Si queréis que lo vuelva a jugar No me dejes dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Nos vemos en un próximo vídeo Adiós